A ver, está grabando. Tomo en el aire. Si me lo veo mucho. Venga, doctor. Saca, por favor, no me digas de una mano. Licenciada, una más. Permítanme comentarles un poco qué es esto que tenemos en la pantalla. Hace ya... ¿Cuántos años, no veras? ¿Algún tres años? Con la participación de la gente que no está en España y gente de la Compuglense, que yo sé que ese nombre le agrada a aquel autónomo, y la gente de una de las universidades más importantes de Europa, decidimos crear un premio internacional para estimular y de alguna forma dar el equipo a los otros cuando hombres como el doctor Julio en esta educación, en esta educación entregado, en cada una de las acciones a las personas que hacen lo mismo, en la misma condición de dedicación y amor por el planeta, por la gente, por la sociedad. Creímos que era importantísimo tener un reconocimiento. Ese reconocimiento normalmente lo entregó un embajador. En esta ocasión, el embajador personalmente comisionó al licenciado Fabián Medina, que es delegado para Venezuela, y que trabaja directamente con el gobierno de Panamá, para que tuviese el honor, que es un honor tenerlo acá y entregárselo al doctor Julio. El da Vinci de oro mención labor social, también está como mención artista plástico, y todo eso lo pueden ver en internet, solo tienen que colocar videos, alianzaspectas nacional, y ahí van a ver todo el trabajo que por seis años hemos hecho en Venezuela. Porque nosotros tenemos imágenes y un trabajo organizado que se puede constatar en muchas partes de Venezuela y en el mundo. Gracias, doctor Julio. Explicado, es importante que se conozca el sentido del premio. Fabián Medina, por favor, se le da la mano. Y por favor, ven a la campaña. El saca internacional con la participación de Panamá en todos los países que nos comportan, otorga el recente reconocimiento Leonardo da Vinci, de oro, al doctor Rafael Curido mención labor social, por su constancia y dedicación de toda una vida en pro del desarrollo del pueblo de Chihuahua, del Estado de América, hombre del mundo de la farmacéutica, reconocido y valorado en toda Venezuela. El vigía Estado Miranda, primero de agosto de 2015. ¡Amen! ¡Aplausos! 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 Bueno amigos del mundo, la vitácora activa que se realiza para CNN desde Venezuela en todos los sistemas de la calle internacional, estamos reportando directamente desde el Hotel Bari el evento relacionado con esta entrega del Primer del Importante en el marco del sexto evento por la integración, me encuentro como siempre al lado del licenciado Fabián Medina, teníamos tiempo Javián que no hacíamos este trabajo de reportaje que hacemos en los ineditados para la gente de CNN que sigue en las redes sociales todo este trabajo tan importante. ¿Qué te ha parecido este importante encuentro de hoy? Bueno, hasta ahora bastante provechoso, qué honor ser el que entregar el reconocimiento de Leonardo da Vinci de oro al doctor Rafael Pulido, un personaje con una vida de historia de trabajo social que a través de su mano extendida, pues pudo dar ayuda a mucha gente, artistas, artesanos, entre otros a nivel del Estado de Mérida, específicamente en Chihuahua y en sus aquecenses. Bueno, no me toca más que felicitar al doctor Pulido por ese reconocimiento bien merecido. Gracias Fabián, como siempre, haciendo equipo. Bueno amigos, cerramos este reporte para las redes sociales, pueden vernos en YouTube, Alianza K Internacional, CNN se complace como siempre a través de mi corresponsalía en Venezuela de llevar al mundo entero toda la información grabada del sexto Festival por la Integración que estamos realizando desde el Hotel Vare, el Vigía Estado Mérida. Hemos complacido, hemos estado trabajando en equipo y como siempre, licenciado Víctor Valente, trabajando duro para llevarles la información de todo lo que hacemos en Venezuela. Gracias a todos los amigos por ver estos videos y pronto nos volveremos a ver.